Como institución, seguimos desplegando todas las capacidades que se requieran para dar el máximo de celeridad y transparencia a las investigaciones en curso que conduzcan al esclarecimiento de los lamentables hechos ocurridos en la Brigada Motorizada Guamachuco. Todo lo anterior tiene el único propósito de dar tranquilidad y certeza a los padres y familiares de los soldados, especialmente del soldado Franco Vargas y los soldados que aún se encuentran en estado grave en el hospital militar. Respecto de la veracidad de lo ocurrido, para determinar responsabilidades de mando, administrativas o penales, según corresponda, que nos permita corregir los graves errores que se puedan haber cometido. Como es de público conocimiento, he permanecido en la guanición de Arica precisamente para asegurar la celeridad y transparencia de las investigaciones en curso, además de recabar antecedentes a través de la interacción con el personal de planta y soldados de la unidad, adquiriendo la convicción de haber relevado el mando a tres oficiales y cinco suboficiales por tener el mando directo en los hechos ocurridos. Se hizo aclarar a la opinión pública que la información inicial, que fuere difundida por diferentes autoridades del Ejército, obedeció a los antecedentes que entregó el personal que se encontraba a cargo del periodo de instrucción. Sin embargo, es doloroso constatar que la información preliminar entregada adoleció de falta de precisión y ello llevó a las diferentes contradicciones que han sido de público conocimiento, materia que seguimos investigando para establecer la verdad y precisar si existió ocultamiento de información o derechamente se mintió. Las investigaciones administrativas tienen el imperativo de avanzar en determinar las responsabilidades administrativas y disciplinarias respecto del personal que podría estar involucrado. Y la causa judicial será la que logre determinar las responsabilidades penales que hubiere. Y a partir de mañana, esta investigación a cargo de una ministra en visita designada para tal efecto, tal como fue concordado por el Ejército. El intenso trabajo que he llevado acá en estos días me ha dejado una duda razonable respecto de la correcta ejecución de la instrucción, del cumplimiento de los protocolos de régimen interno y protocolos sanitarios y de comprobarse a través de las investigaciones, deberán asumirse las responsabilidades que se determinen. Al respecto, hubo falta de diligencia y omisiones para pesquisar adecuadamente y en un tiempo prudente, falsedades y tergiversaciones que conducen a la responsabilidad de mando de las máximas autoridades de la zona. Relevar del mando al comandante de la brigada Guamachuco y al comandante en jefe de la sexta división de ejército y proponer su retiro de la institución por su responsabilidad de mando al presidente de la República. Quiero ser enfático que el Ejército de Chile está compuesto por miles de hombres y mujeres y tiene la obligación y el compromiso de ser garantes del resguardo y protección de nuestros soldados. Por tanto, las investigaciones en curso determinarán si el soldado Franco Vargas, que en paz descanse, debió o no haber marchado, de acuerdo a los protocolos de instrucción y de salud. Asimismo, habrá que determinar las causas que mantienen a dos soldados graves en el hospital militar y un grupo importante que fue afectado por otras complicaciones de salud. Quiero transmitirle a todo el país la seguridad que estamos haciendo todas las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y eventuales responsabilidades con la mayor celeridad y transparencia porque el Ejército no acepta que su personal traicione el honor militar. Bueno, la evaluación de mi desempeño y mi cargo está, por supuesto, como siempre, en el presidente de la República. ¿Se ha reponido una crisis como esta o similar que haya tenido el Ejército por primera vez? Se ve que usted, en definitiva, toma una decisión muy relevante, releva a dos mandos importantes de la región y de dos regiones en particular. Quería preguntarle, usted habla de discordancias. ¿Qué fue lo que detectó en esos relatos que le hicieron tomar esa tremenda decisión hoy día que estamos conociendo? Mire, a mi juicio, lo que está en juego hoy día es la creibilidad de la institución. Se ha instalado una duda respecto de que estamos haciendo las cosas tal vez ocultando información, tergiversando los hechos, y eso no es así. He estado todos los días preocupado que la investigación avance. Yo no tengo injerencia, por supuesto, en los detalles no me corresponde por ley, pero sin embargo he estado preocupado de que todos los fiscales tengan a los testigos que corresponda. Y he tomado la drástica decisión porque tenemos que asegurar que la ciudadanía siga confiando en su ejército. Gracias, colega. Muchas gracias. ¿Mañana va a sostener alguna reunión con la ministra en visita? No. Yo debo ir a Santiago mañana a informar a la ministra de Defensa y el bien estoy citado a la moneda con el presidente de la República. Muchas gracias. ¿Qué le parece, general? General, general. Quiere un momentito, por favor. Gracias. General.